El Pleno del Ayuntamiento de Minas de Río Tinto, reunido en sesión extraordinaria, acordó ayer la supresión de la zona ahora en los alrededores del Hospital Comarcal por incumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria. La medida salió adelante gracias a los votos del Grupo Socialista en la oposición y el apoyo directo en forma de abstención de los exconcejales del PP, ahora ediles no adscritos, Juan José Ramos y Celia Martínez, respectivamente, además de la abstención del edil discólogo popular Alberto Aceituno. Momentos antes de iniciar la sesión plenaria, tanto el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Ezequiel Ruiz, como la secretaria general del PSOE local y concejala del Ayuntamiento río tinteño, Rocío Díaz, argumentaban la postura de los socialistas para revertir la situación provocada con la implantación de la zona ahora en las inmediaciones del hospital. Bueno, pues el Grupo Municipal Socialista de Minos de Río Tinto presentó una moción para la eliminación de la zona ahora. Siempre nos hemos postulado en contra de esta medida, nos parece totalmente insolidaria e injusta para nuestros vecinos de la sierra y de la cuenca y el Andévalo. Y bueno, pues simplemente queremos que se lleve a cabo, lo hemos hecho de la mejor manera posible, intentando que no le supusiera ningún coste al Ayuntamiento, ya que la empresa está incumpliendo varias cláusulas de su contrato. Y bueno, nuestra intención es solamente anular esta medida porque desde el minuto uno nos hemos postulado en contra y creemos que es totalmente insolidaria e injusta para todos nuestros vecinos que vienen a un hospital comarcal, como bien sabemos, o por cuestiones de salud o por cuestiones laborales. Bueno, pues sí, como bien ha dicho la Secretaria General, Rocío, pues nos encontramos aquí con la petición de este pleno extraordinario, pues sobre todo para abordar la eliminación de la zona ahora. Desde el PSOE siempre hemos defendido que era una medida totalmente injusta y con la salud de las personas no se podía hacer negocio. Nos parece muy injusto que un hospital de referencia comarcal, pues que tiene que venir gente de otras zonas, también de la zona de la Cuenca, de la Sierra o de la Andévalo, pues vean que además tienen que pagar aparcamientos para tratarse de temas de salud. Ya en su día, pues hicimos alguna concentración, recogimos miles de firmas, le trasladamos al equipo de gobierno del Partido Popular que no llevara a cabo esta medida porque nos parecía totalmente insolidaria e injusta, pero no nos hicieron caso. Así que bueno, ahora esperamos que esta moción salga adelante y que la retirada de esta zona ahora sea una realidad y que la gente que venga al médico, que venga por problemas de salud, pues no tenga problemas y no tenga encima el gravamen de tener que pagar un aparcamiento. Así que confiamos que esto salga adelante y nosotros lo único que buscamos es el bien de las personas, que hace política para que la gente mejore y creemos que esta es una medida que puede ayudar a que la gente no tenga que pagar, no tenga que rascarse el bolsillo por temas de salud. Ya en el Pleno, los socialistas volvieron a argumentar la supresión de la zona ahora por el incumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria. Según el PSOE, ni se han creado los puestos de trabajo que se prometieron ni mejorado la señalización vial de la zona, por lo que solicitan la rescisión del contrato y la incorporación del controlador a la plantilla municipal del Ayuntamiento. Sin entrar a debatir sobre el hipotético incumplimiento del contrato y antes de que la medida fuera aprobada, la alcaldesa en funciones, Fátima Fernández, se limitó a informar del procedimiento a seguir en adelante. Es decir, se iniciará el expediente, se dará audiencia a la empresa para que alegue lo que crea oportuno y se esperará a la decisión del Consejo Consultivo de Andalucía. Al término de la sesión plenaria, los alcaldes socialistas de Nerva, El Campillo, Campofrío y Berrocal, José Antonio Ayala, Susana Rivas, Mercedes López y Juan Jesús Bermejo, respectivamente, presentes en la sesión extraordinaria, no pudieron ocultar cierta sensación agridulce por el retraso en la ejecución de la medida que va a provocar el proceso administrativo. Bueno, pues dos cosas. Una que está claro que el Grupo Municipal Socialista de Minas de Río Tinto entiende que esto es una cuestión que excede de lo que en principio se planteó, de que era algo que necesitaba el pueblo de Río Tinto. Y no es así, está claro, ha demostrado el Grupo Socialista de que la empresa está incumpliendo, de que no está generando ningún beneficio para el pueblo de Río Tinto y además lo que está causando es un perjuicio en la comarca y me parece plausible el que haya presentado esta mujer. Por otro lado, me parece que por lo que yo le he visto al Grupo Popular, al grupo del equipo de gobierno, no tiene ninguna intención. Es decir, que lo que ha dicho es que va a dilatar esto en el tiempo, con lo cual va a seguir grabando a los vecinos de toda la comarca, de la Andévalo y de la Sierra, con la zona ahora mientras pueda. Con lo cual creo que no quiere acatar, no va a querer acatar evidentemente lo que es el mandato democrático del pleno de Río Tinto y yo creo que tendremos que seguir todos empujando y apoyando al Grupo Municipal Socialista de Minas de Río Tinto para que al final se consiga, porque me parece muy injusto que la gente que al final va a trabajar o va por necesidades normalmente o siempre de males o casi siempre, porque también hay nacimientos que son buenas noticias, pero bueno, que al final tiene que ir obligado allí a esa zona, le acabe provocando un perjuicio económico porque tiene que pagar por un aparcamiento que además tampoco tiene las mínimas garantías de seguridad ni de regulación. Al final es mi presión de lo que es una zona de regulación de aparcamiento porque en Río Tinto está claro que no hay problemas de aparcamiento, que es para lo que se hace en la zona ahora. Bueno, es un afán recaudatorio, un afán simplemente, un encabezonamiento del equipo de gobierno de Minas de Río Tinto para seguir con esto que no le está reportando ningún tipo de beneficios tampoco a su pueblo. Yo me voy un poco sorprendida después de asistir a la sesión plenaria porque, por un lado, contenta, porque bueno, esta es una moción, quizás no se ha dicho por parte de los portavoces en el pleno, pero esta es una moción que se presentó en todos los ayuntamientos una vez que se declaró la zona ahora en la comarca y bueno, y con todo lo que abarca el hospital comarcal como en la sierra y el andévalo y demás, y bueno, son muchos ayuntamientos, ¿no? Entonces, es un poco la alegría de haber conseguido que por fin se haya votado a favor de que se quite esta zona ahora que todos pensamos desde el minuto uno que no beneficia para nada a la ciudadanía ni de aquí, ni de ningún pueblo de la comarca, ni del resto. Por ahí me voy contenta, pero por otro lado, si es cierto, lo que acabas de comentar, ¿no? A ver, yo por la experiencia que tengo, sé que un informe del órgano consultivo autonómico en este caso, pues no va a resultar vinculante, entonces, no sé si es la palabra o quizás suene un poco dura, pero me parece un poco absurdo que la voz del pueblo en representación de un partido político y un grupo de políticos no adscritos la traigan al pleno, que se decida por mayoría, que yo creo que ahí es donde realmente está ese informe vinculante, es la ciudadanía la que te estaba diciendo que no quiere la zona ahora porque hay una mayoría que ha votado en contra de esa proclamación. Entonces, yo lo veo como un auténtico despropósito. Después, verás, me parece también que aquí en este caso el ayuntamiento de Río Tinto, con todo mi respeto, el equipo de gobierno no se ha equivocado, no el ayuntamiento, sino el equipo, y con todo mi respeto, ya digo, porque todos nos equivocamos, todos los equipos de gobierno de los ayuntamientos cometemos nuestros errores, pero en este caso yo creo que el error ha sido o va a ser muy preocupante para los vecinos de este municipio, porque si esto al final se resuelve, que probablemente se resuelva, aunque tarde más o tarde menos, pues esto recurrirá en que le tendrán que pagar a la empresa una indemnización y bueno, todavía el despropósito se convierte en algo mayor, con lo cual, eso no, dos versiones, contenta porque hemos conseguido lo que se había planteado en todos los ayuntamientos que afectan a los pueblos donde el hospital da servicio, pero por otro lado un poco me ha sonado a despropósito ese sentido y vamos a darle la pata para adelante, vamos a dejar que esto se dilate y ya veremos qué pasa en la siguiente legislatura, cuando yo creo que es algo que se debería de resolver cuanto antes para el bien de todos. Bueno, yo los tiempos no los puedo marcar, yo lo que veo más importante es que la zona ahora era una reivindicación del grupo socialista de aquí de Río Tinto, de todos los ayuntamientos de la comarca, que en mayoría nos manifestamos aquí en la puerta para que no se pusiera, puesto que perjudicaba gravemente a los vecinos que venían sobre todo del exterior de Río Tinto. A la larga, según nos han explicado los compañeros de aquí, de los concejales de Río Tinto, pues nos ha traído los beneficios que en principio se pensó por el equipo de gobierno que iba a traer, con lo cual llegamos a la conclusión de que si en un principio no nos gustaba, por las circunstancias, yo por ejemplo, cuando vengo al hospital con mi padre, como me cojas un aparcamiento muy lejos o lo tengo que dejar en Plaza Minus Válido, que la tendrás o no, o tienes que dejar a esa persona allí sola o venir con otro acompañante y a llevar al coche al aparcamiento donde esté, es decir, que era una circunstancia totalmente distinta a la que teníamos anteriormente, más el coste que tiene eso. Los comerciantes de Río Tinto que nos dicen, pues que verdaderamente la gente sale rápido del hospital y se va porque si no está pagando hay mucho tiempo de aparcamiento, entonces se terminan tomando café en otro sitio o se van de la zona, por lo menos de la zona ahora, con lo cual pues tampoco está beneficiando a esos establecimientos, como en un principio se benefician lógicamente los que están alrededor del hospital. En conclusión, que pensamos que no ha traído los beneficios que podía traer para el ayuntamiento de Río Tinto y que tampoco es perjudicial totalmente para los vecinos, sobre todo del exterior de la comarca. Entonces yo creo que lo más importante es su derogación y respecto a la pregunta que me hacía, si los plazos se podrán cumplir o no, pues ahora se inician unos trámites como en todos los expedientes y ya lo veremos. Hombre, si va al consultivo va a ser complicado, pero bueno, yo creo que es una postura valiente por parte del Partido Socialista. Esto lo estamos pidiendo los alcaldes no solo de la comarca de La Huenca Minera, Sierra, Andévalo, porque es verdad que es una medida bastante injusta. El hospital es un hospital comarcal, no es un hospital municipal. Y entonces pues aquí la persona que viene, como ha dicho la portavoz de Rocío, viene porque está enfermo o porque está trabajando. Aquí nadie viene de recreativo. Y entonces yo creo que es una postura viable en un futuro. Ojalá se quite las horas y los vecinos de las distintas localidades que enferman y tienen que venir, pues tengan uso del aparcamiento gratuito, como siempre. Pero este no fue el único punto del orden del día a debate en el Pleno Extraordinario. El Grupo Socialista presentó también una moción para la eliminación de las retribuciones económicas de todos los miembros de la corporación, así como de las asignaciones de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento por la grave situación económica que atraviesan. Tras un intenso debate protagonizado por los ediles socialistas y populares, la alcaldesa en funciones levantó la sesión sin proceder a la votación por considerar que no se ajustaba a ley, lo que provocó la protesta airada de la oposición y el anuncio de llevar el asunto a contencioso administrativo. Al término de la sesión, la alcaldesa en funciones declinó a hacer cualquier tipo de declaraciones al respecto a Onda Minera. No así, la concejala del PSOE, Nuria Hernández, y el concejal no adscrito, Juan José Ramos. La verdad es que no salimos todavía del asombro de lo que ha pasado. Estamos todavía asumiendo lo que acaba de pasar al finalizar el Pleno. Hemos estado conversando con el secretario del Ayuntamiento de lo que acaba de suceder y los hechos han sido que estábamos tratando el tema de la modificación de las retribuciones de todos los cargos políticos del Ayuntamiento. Y después de un turno de palabra, varios, en el que han intervenido tanto concejales del PP como concejales del PSOE, pues la señora alcaldesa accidental en funciones o sustituta, no sé cómo llamarla, porque ella no sabe todavía dónde colocarse, ha decidido que, como no hay acuerdo de la alcaldía, porque la señora alcaldesa se encuentra de baja por motivos médicos, entonces este punto no se somete a votación y ha levantado la sesión automáticamente, con dos hechos graves, que son, primero, es un punto que se convoca en un orden del día, que está legalmente convocado por el quórum que se necesita según la ley, los puntos del orden del día se saben con la premura suficiente y los puntos hay que votarlos. Otra cosa es que después lo que se acuerde se impugne o no, pero los puntos hay que votarlos. Ella no es nadie para decidir, por mucho que sea la máxima autoridad, por encima de su máxima autoridad está la ley, y la ley dice que los puntos del orden del día hay que votarlos. Y después, para más INRI, ni siquiera le accedió la palabra al secretario, que también tiene su turno de intervención. Luego, entonces, mi opinión, de hecho ella tenía su guión preparado, ella es la primera vez que preside un pleno, no tiene experiencia en esto, en la legislatura de 2011 no estaba, me refiero a Fátima Fernández Delgado, que es la que presidió hoy el pleno, entonces traía el guión más que bien aprendido, porque aquí estamos de baja, depende para qué, para algunas cosas no y para otras sí, y estoy convencida, ya como esto es una opinión totalmente personal mía, que el guión que nos ha dicho, tanto en el punto de la zona hora como en el punto de la modificación de las retribuciones, es un dictamen de Rosa María Caballero Muñoz, literalmente, incluso el acto final de levantar la sesión sin darle la palabra al secretario y no someter el punto de votación, estoy convencida que son directrices de Rosa María Caballero Muñoz. ¿Esto se puede recurrir de alguna manera? ¿Vas a hacer algo? ¿Qué medidas vayas a tomar? Ya te digo que hemos consultado con el secretario, y el secretario, lógicamente, es la persona que vela por la legalidad en el ayuntamiento, y él nos ha dicho que, bueno, que la alcaldesa que preside el pleno es la máxima autoridad del pleno, y como tal puede hacer lo que quiera, realmente lo que quiera en el más extenso sentido de la palabra. Ahora bien, una cosa es que eso que haga sea legal o no sea legal. Como nosotros pensamos que no lo es, pues mañana nos pondremos en contacto con el abogado de nuestro partido y la llevaremos al contencioso administrativo, para que asuma, tanto como presidenta del pleno, todas las responsabilidades de sus actos, evidentemente, claro. Muy bien, en cuanto a la zona hora, hay una sensación agridulce, ¿no? Sobre todo entre los ejides de la comarca, de que, bueno, se ha aprobado por mayoría, pero yo creo que no va a dar tiempo, antes de que acabe la legislatura, a tumbar esto. Bueno, todo eso será, a ver, será cuestión de, ellos se han dedicado, en su intervención, Fátima Fernández Delgado, lo único que ha hecho es, evidentemente, plasmar esa idea que usted me comenta, ¿no? Que ahora se va a iniciar el expediente, que si hay que, un informe de los servicios técnicos, que si hace falta que la comisión de urbanismo, de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, según la ley, yo siempre, yo soy licenciada en Derecho, y para mí las leyes siempre están por encima de todo, ¿no? Y entonces, en el caso este que nos ocupa, ellos tienen un 15 días, de 15 días a un mes de plazo para hacer efectivas las cosas que se aprueban por pleno. Entonces, nosotros estaremos pendientes, por supuesto, porque así es nuestro interés, porque siempre hemos estado en contra de la zona hora, a pesar de que a los vecinos de Riotinto no les afecta directamente, los más damnificados en este caso son los vecinos de la Cuenca, de la Sierra y de la Andévalos, pero sí comprendemos que el hospital es un hospital comarcal, como ha dicho mi compañera Rocío en su intervención, muy bien dicho, y es un servicio que se le presta a la comarca, y por prestarle un servicio a la comarca no puedes cobrarle. Pero claro, el afán recaudatorio del PP está por encima de todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que sí aseguro es que, tanto yo como mis compañeros del grupo municipal, vamos a estar muy pendientes de que el punto de la zona hora, que sí se ha votado, gracias a Dios, y se ha aprobado por mayoría, que sea una realidad lo antes posible. Se puede ser, por supuesto, antes de las próximas elecciones. Bueno, todavía estamos como en un estado de shock, ¿no?, con la actitud de la señora alcaldesa accidental de no someter a votación uno de los puntos. Bueno, todos sabemos por qué no lo ha sometido, ¿no?, era su liberación, y la verdad, bueno, hasta el propio secretario se ha quedado hasta sorprendido, ¿no?, consideramos que la votación hay que hacerla, y una vez después tomada la votación, bueno, si ella no lo ve legalmente, pues tendrá que denunciarlo en superior o en el tribunal que sea, que sea, ¿no?, pero ella ha decidido dar la sesión por acabada sin poder votarle el resto de concejales. Bueno, no me extraña, son las formas de ser de ella y del equipo de gobierno, totalmente una dictadura. Con respecto al punto de la zona ahora, bueno, yo no he tomado la palabra en el pleno, pero, bueno, he votado a favor de la retirada. Desde el primer día, bueno, las cosas no se han hecho bien con respecto a esta… esa medida que tomó el equipo que vino, en el cual yo estaba en su momento, ¿no? Bueno, había concejales que, bueno, teníamos otra perspectiva porque nos decían que, bueno, iban a ser unos ingresos superiores, puestos de trabajo, se ha visto que al final ni una cosa ni otra. Ni los empadronamientos en el municipio, que también se iba buscando por ese motivo, ha dado resultado, incluso hoy a día de hoy tenemos 300 habitantes menos que cuando se instauró la zona ahora. y tanto que si es por, es decir, adecuar lo que es la zona de aparcamiento y todo, bueno, más o menos sigue igual. En su momento, bueno, mi voto tuvo que ser, fue favorable, bueno, por un voto de partido, pero a día de hoy, bueno, no pertenezco al Grupo Popular y estoy como concejal no adscrito, pues por eso ha sido mi voto favorable. En definitiva, los vecinos de Río Tinto asistieron ayer a un pleno extraordinario en el que se volvió a evidenciar la debilidad del PP en Minas de Río Tinto a poco más de seis meses de las elecciones locales, con un equipo de gobierno resquebrajado por la marcha de la mitad de sus sediles, al que cada vez les es más difícil gobernar sin la mayoría absoluta de la que disfrutaba.